Muy buenas tardes Señoras y señores, desde el pabellón García San Román Está a punto de comenzar el encuentro de la división de honor de baloncesto en silla de ruedas Entre el Sandra Gran Canaria, nuestro representativo Y el 11 Andalucía, el actual campeón de liga Bueno, un encuentro, como en otras ocasiones, que estamos aquí para retransmitirlo No contamos con la presencia de nuestro habitual colaborador El gerente del Sandra Gran Canaria, Juan Gil, por motivos deportivos Ya que se encuentra en Madrid Pero bueno, vamos a ver que queda de sí este partido A punto de ese salto inicial Y vamos con las alineaciones por parte del 11 Andalucía Diego de Paz, Pablo Zarzuela, Juan Lara, Alejandro Zarzuela Alejandro García, Francisco Sánchez, Vargas, Israel Sánchez, Salas y Navarro Y por parte del 11, perdón, del Sandra Gran Canaria Juan Rodríguez, Juanjo Santana, Ismael Naín, Germán Rivero, Ismael García Faustino Padrón, David David Curle Y Manuel Rodríguez, Arturo David y Claudio González Bueno, hemos visto estas dos jugadas Por parte, ahí ha habido un fallo de David Curle Que se lo ha pasado a Pablo Navarro Que lo hace a la media vuelta Ahí está, rebote para Manolo Rodríguez Vamos a ver Ahí está Faustino Padrón Está ese contraataque de Maki Dentro Primero dos puntos para el equipo de casa Para el Sandra Gran Canaria Vamos a ver Ahí está Pablo El jugador número siete Buen rebote de Manolo Rodríguez Ahí ha habido de todo Y ahora sí Ha sido El jugador Pablo Zarzuela El que ha logrado el empate a dos A falta de ocho, cuarenta y uno Para el final de este primer cuarto Llevando el balón Faustino Padrón Ahí está Maki García Que lo intenta Muy bien Contra Tablero Cuatro puntos Lleva el Sandra Ahí a punto Ha estado de cortar a Navarro Ahí está De Paz Diego De Paz La estrella de este equipo Jugador número cinco De Lons Andalucía Navarro Que lo va a intentar De seis veinticinco De Paz Que busca la posición Ahí está La presión del equipo Gran Canario Navarro Que se va hacia atrás De Paz Están consumiendo los minutos Y bueno Y balón que será Para el Sandra Gran Canaria Ahí está recriminándole Diego De Paz A Pablo Zarzuela Posibilidad de irse en el marcador Ahí está Manolo Rodríguez Lo intenta Buscando el desmarque De sus compañeros Ahí está Maki De nuevo Maki que lo va Va a buscar posición Está intentando buscar posición Se le va a quedar corto Y ahí está iniciando El contraataque Pablo Zarzuela Nombre muy lírico De este jugador De Lons Andalucía Ahí está La frenada Bueno Ahí estaba Solo Y muy bien Ahí David Curle En ese rebote Estaba Juan Lara Solo Y ha fallado Vamos a ver El contraataque Que inicia Faustino Padrón Bueno Había habido de todo Vamos a ver Maki Qué pena Se ha salido ese balón Ese lanzamiento de Maki Zarzuela Que está siempre jugando A la liebre Vamos a ver Navarro Que lo va a intentar Nada Balón Yo creo que fue Del otro jugador Pero bueno De Salas Ahí está el público Animando Al Lons Andalucía Ahí está de nuevo Salas Bien cerrado Por Manolo Navarro Ahí está Faustino Padrón Intentando Vamos a ver Muy La aproximación Y bueno De paz que no falla Empata 4 6 minutos y medio Para el final De este primer cuarto Vamos a ver Si el Sandra Gran Canaria Que a priori No cuenta En este partido Como favorito Es capaz Vamos a ver Casi Buscaba Estadonaro Vamos a ver Vamos a ver Maki De nuevo David Curle Ahí ha habido De todo No sé Ha dado impresión De que recibió Esa personal David Curle El sudafricano Del Sandra Gran Canaria Vamos a ver Si reacciona El equipo Canario Ahí está Navarro Llevando el balón Que va a intentarlo De nuevo Y ahora si La ha clavado 7-4 Presión De los jugadores Del 11 Andalucía Vamos a ver Faustino Buscando El aclarado A Manolo Yo creo Que ahí se ha precipitado Un poco Manolo Rodríguez Ese lanzamiento De 6-25 Tarzuela Muy bien David Curle Muy bien Qué inteligente Qué inteligente Ha estado Vamos a ver Si coge Ese contraataque Qué pena Jugador Número 14 Arturo Tavío Jugador muy joven De la cantera 20 años Tiene este joven jugador Vamos a ver Ahí está Navarro Hacia De Paz De nuevo Navarro Que coge el rebote Muy bien Ha estado Maqui De Paz Que va a intentar La de 6-25 Y la clava Y tiempo muerto Solicitado Por Domingo Gil Que nosotros Como no Aprovechamos Para hacer Un pequeño alto La Federación Canaria De Motonáutica Con la experiencia De la expedición En exclusiva De los titulines Te invita a obtener La licencia De navegación En colaboración Con la Academia Surge Y el Centro De reconocimiento Médico Escaleritas También podrás Obtener el título De patrón De embarcaciones De recreo Per El patrón De navegación Básica PNB Y patrón De yate Clases prácticas Con embarcación Especializada Y teóricas En nuestras aulas Con profesorado Homologado La Federación Canaria De Motonáutica Te ofrece Curso de monitor De flyboard Y monitor De motonáutica La Federación Canaria De motonáutica Es la única Autorizada Para renovar El titulín Que sigue estando En vigor Visítanos En León Y Castillo 313 Primero Derecha En Las Palmas De Gran Canaria Y en Santa Cruz De Tenerife En La Dársena Pesquera Nave 18 Federación Canaria De motonáutica La de siempre En la expedición De titulaciones Náuticas Muy buenas tardes Señoras y señores Desde el pabellón García San Román Está a punto De comenzar El encuentro De la división De honor De baloncesto En silla de ruedas Entre el Sandra Gran Canaria Nuestro representativo Y el once Andalucía El actual Campeón De liga Bueno Un encuentro Como en otras ocasiones Que Estamos aquí Para retransmitirlo No contamos Con la presencia De nuestro Habitual colaborador El gerente Del Sandra Gran Canaria Juan Gil Por motivos Deportivos Ya que se encuentra En Madrid Pero bueno Vamos a ver Que queda de sí Este partido A punto De ese salto Inicial Y vamos con Las alineaciones Por parte del once Andalucía Diego de Paz Pablo Sarzuela Juan Lara Alejandro Sarzuela Alejandro García Francisco Sánchez Vargas Israel Sánchez Salas Y Navarro Y por parte Por parte Del Del once Perdón De Sandra Gran Canaria Juan Rodríguez Juan José Santana Ismael Naín Germán Rivero Ismael García Faustino Padrón David David Curle Y Manuel Rodríguez Arturo Tavillo Y Claudio González Bueno Hemos visto Estas dos jugadas Por parte Ahí ha habido Un fallo David Curle Que se lo ha Pasado a Pablo Navarro Que lo hace A la media vuelta Ahí está Rebote Para Manolo Rodríguez Vamos a ver Ahí está Faustino Padrón Está ese contraataque De Maki Dentro Primero dos puntos Para el equipo De casa Para el Sandra Gran Canaria Vamos a ver Ahí está Pablo Ecuador Número 7 Buen rebote De Manolo Rodríguez Ahí ha habido De todo Y ahora sí Ha sido El jugador Pablo Zarzuela El que ha Logrado El empate A dos A falta De 8 41 Para el final De este primer Cuarto Llevando el balón Faustino Padrón Ahí está Maki García Que lo intenta Muy bien Contra Tablero Cuatro puntos Lleva el Sandra Ahí a punto Ha estado De cortar A Navarro Ahí está De paz Diego de paz La estrella De este equipo Jugador número 5 Del 11 Andalucía Navarro Que lo va a intentar De 6'25 De paz Que busca la posición Ahí está La presión Del equipo Gran Canario Navarro Que se va Hacia atrás De paz Están consumiendo Los minutos Y bueno Y balón Que será Para el Sandra Gran Canaria Ahí está Recriminándole Diego de paz A Pablo Zarzuela Posibilidad De irse En el marcador Ahí está Manolo Rodríguez Lo intenta Buscando El desmarque De sus compañeros Ahí está Maki De nuevo Maki Que lo va A buscar Posición Está intentando Buscar posición Se le va a quedar Corto Y ahí está Iniciando El contraataque Pablo Zarzuela Nombre muy lírico De este Jugador Del 11 Andalucía Ahí está La frenada Bueno Ahí estaba Solo Y muy bien Ahí David Curley En ese rebote Estaba Juan Lara Solo Y ha fallado Vamos a ver El contraataque Que inicia Faustino Padrón Bueno Había habido De todo Vamos a ver Maki Qué pena Se ha salido Ese balón Ese lanzamiento De Maki Zarzuela Que está Siempre jugando A la liebre Vamos a ver Navarro Que lo va a intentar Nada Balón Yo creo que fue Del otro jugador Pero bueno De Salas Ahí está El público Animando Al 11 Andalucía Ahí está Ahí está de nuevo Salas Bien cerrado Por Manolo Navarro Ahí está Faustino Padrón Intentando Vamos a ver Muy La aproximación Y bueno De paz Que no falla Empata 4 o 6 minutos Y medio Para el final De este primer cuarto Vamos a ver Si el Sandra Gran Canaria Que a priori No cuenta En este partido Como favorito Es capaz Vamos a ver Casi Buscaba Ha estado Laro Vamos a ver Maki De nuevo David Curle Ahí ha habido De todo No sé Ha dado impresión De que recibía Esa personal David Curle El sudafricano Del Sandra Gran Canaria Vamos a ver Si reacciona El equipo Canario Ahí está Navarro Llevando el balón Que va a intentarlo De nuevo Y ahora si La ha clavado 7-4 Presión De los jugadores Del 11 Andalucía Vamos a ver Faustino Buscando El aclarado A Manolo Yo creo Que ahí se ha precipitado Un poco Manolo Rodríguez Ese lanzamiento De 6-25 Tarzuela Muy bien David Curle Muy bien Qué inteligente Qué inteligente Ha estado Vamos a ver Si coge Ese contraataque Qué pena Jugador Número 14 Arturo Tavío Jugador muy joven De la cantera 20 años Tiene este joven jugador Vamos a ver Ahí está Navarro Hacia De Paz De nuevo Navarro Que coge el rebote Muy bien Ha estado Maki De Paz Que va a intentar De 6-25 Y la clava Y tiempo muerto Solicitado Por Domingo Gil Que nosotros Como no Aprovechamos Para hacer Un pequeño alto La Federación Insular De Vela De Gran Canaria En colaboración Con la Fundación DISA Te invita a navegar Este verano Participando En los diferentes Campamentos Y campus Que te ofrecen Las escuelas De Vela Juan Carlos I En Las Palmas De Gran Canaria Y Joaquín Blanco Torrent En Puerto Rico Además de las enseñanzas De Vela Habrá otras actividades Como kayak Juegos Y talleres Que te harán pasar Un verano inolvidable La variedad de cursos Campamentos Y campus ofertada Te permitirá elegir De acuerdo a tus preferencias Para información E inscripción Llámanos al teléfono 928 291 567 O contáctanos A nuestro mail O página web Diviértete navegando El mar te espera El club natación Las Palmas Te invita a aprender A nadar De la manera Más divertida Posible Las disciplinas De natación Sincronizada Waterpolo Siendo el único Club de natación En Gran Canaria Con una sección De natación Adaptada También podrás Participar En los diferentes Campus de verano Que además De las enseñanzas Deportivas Se complementan Con actividades De idiomas Serigrafía Etcétera Para concentraciones Y Stage Información En el 610 897 696 Te estamos esperando Llámanos Al teléfono 928 24 7410 Club natación Las Palmas La ilusión Del futuro 456 Para el final De este primer Cuarto Y bueno El tiempo Muerto Solicitado Por Domingo Gil Ya que 410 El marcador de 410 Favorable Al equipo Andaluz Al once Andalucía Al equipo Sevillano Vamos a ver Faustino Padrón Llevando el balón A Manolo Rodríguez Vamos a ver Faustino Muy precipitado Muy precipitado Y ahora están corriendo Al contraataque Pablo Sarsuela Y dentro Se va de 8 puntos Vamos a ver si el Sandra Gran Canaria Ahí está Manolo Rodríguez Llevando el balón Buscando el aclarado Vamos a ver Bueno Se vuelve a salir El balón Personal de Maki García Los dos Sarsuela Corriendo al contraataque Todos Temelos El 7 y el 9 A uno le llamaremos Alejandro Y al otro Sarsuela Punto Convirtiendo el tiempo Tiro libre Sarsuela Y no ha tocado ni ar Bueno Vamos a ver Esos 9 puntos de diferencia Si es capaz Si es capaz El El Sandra En esta ocasión Bueno Más debilitado Porque Ha tenido Por motivos económicos Que prescindir De muchos jugadores Y bueno Pues Sandra Gran Canaria Que está jugando Con lo puesto Vamos a ver Ese 6'25 Que no entra Quiriendo acortar distancia Vamos a ver Manolo Maki Vamos a ver Hasta la cocina Pero no entra Por favor Como está esto Pero ahí está David Kurner Intentándolo Vamos a ver Maki Cambiando No Ahí me ha parecido A ver Que hubo contacto Bueno Vamos a ver Ahí está Navarro Vamos a ver Si cierra La defensa Del Sandra Diego Diego de Paz A lanzarlo Bueno Vamos a ver Si cerramos Ese Rebote Y bueno Será balón Para el Sandra Gran Canaria 3 minutos 11 segundos Para el final De este primer cuarto Pierde 4'13 Ahí está Ya ha habido Personal Para Pablo Sarzuela Ahí estaba En ese bloqueo Ha salido mal David Kurner Ahí está Faustino El base Del Sandra Gran Canaria Vamos a ver Manolo Rodríguez Ahí se Recibió La personal Del jugador Número 9 De Alejandro Sarzuela Que protesta Estos gemelos Protestan Los gemelos Del sur Que están Protestando Vamos a ver Primer tiro libre Para Manolo Que alón Que entra 5'13 Vamos Vamos con el segundo Tiro libre Segundo que entra También Se recortan La diferencia A falta De 2'56 6'13 Ahí está Navarro Llevando el balón Navarro que parece ser Que es el director De orquesta La estrella Diego de Paz Buscando un aclarado Ahí va a llegar Hasta abajo Y dentro Lo han dejado entrar Vamos a ver Vamos a ver Si El Sandra Se cierra Más en defensa Ahí están Bloqueándolo Le han puesto Le han puesto Preso Al perro de presa Los dos hermanos Cerrando a Manolo Rodríguez Vamos a ver Bueno Bien vamos Le ha salido bien Esa presión Sobre Manolo Rodríguez Y vamos a ver Si cerramos Ahí Esa defensa La defensa Navarro Depistado Sala Será balón Para el Sandra No Perdón Para Alonso Andalucía En este primer cuarto Está saliendo Pues muy Vamos a ver Si cerramos Ese balón Está intentando Buscar la posición Vamos a ver David Kulik Vamos a ver Navarro Solo Navarro solo Se va Se va de nueve Punto 615 617 11 puntos Diferencia Vamos a ver Vamos a ver Arturo Tabío No se puede fallar Esto debajo Del aro Y así nos cogen Al contraataque Bueno vamos a ver Y dentro 619 Vamos a ver Si el Sandra Gran Canaria La falta De efectivo De este equipo Se está notando Vamos a ver Manolo Están haciendo Una defensa El 11 Andalucía Que no va a permitir Ningún exceso Navarro que no esperaba Y bueno Pues 47 segundos Vamos a ver Si acortamos Distancia Ahí está El Sandra Gran Canaria Faustino Padrón Vamos a ver Ahí está Maqui Maqui García A Faustino Muy bien Y qué mala suerte No entra nada Por Dios No entra nada Personal de Diego De Paz Qué pena Esa jugada De Faustino Vamos a ver El primer tiro Libre De Faustino Dentro Muy bien Punto número 7 Para el Sandra Bueno Muy bien Ahí Muy bien El rebote De Discurle 9 puntos 9-19 Vamos a ver 26 segundos Vamos a ver Si la defensa Lo han cogido Lo han cogido El Navarro Ahí Vamos a ver Ahí van todos Detrás de Maqui Final Final del primer tiempo 21-9 21-9 A favor de Perdón 23 23 No Yo creo que está mal El marcador 21-9 Marcador Final de este primer cuarto Volvemos Enseguida El club natación Las palmas Te invita a aprender A nadar De la manera Más divertida Posible Las disciplinas De natación Sincronizada Waterpolo Siendo el único club De natación En Gran Canaria Con una sección De natación Adaptada También podrás Participar En los diferentes Campus de verano Que además De las enseñanzas Deportivas Se complementan Con actividades De idiomas Cinegrafía Etcétera Para concentraciones Y Stage Información En el 610 897 696 Te estamos esperando Llámanos Al teléfono 928 24 7410 Club natación Las palmas La ilusión Del futuro Estamos ya Estamos ya En el Segundo cuarto A punto de comenzar Recordamos Marcador 921 Aunque Bueno Las anotadoras Habían puesto mal 723 Ya se ha arreglado Y vamos a ver Si ahí está Para sacar Diego Depaz Vamos a ver Si en este Segundo cuarto El Sandra Gran Canaria Es capaz de recuperar Cortar La distancia Vamos a ver A Depaz No se le puede dejar Ningún metro libre Porque Es un buen tirador Navarro Va a tirar Ahí está 3 segundos 3 segundos De Vargas Vamos a ver Faustino Ahí está Manolo Rodríguez Faustino Va a lanzar Muy bien Muy bonita Esa asistencia De Faustino A Maki García Cortamos Diferencia 1121 Navarro 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 Bueno También tiene una mecánica Muy buena este jugador El jugador número 15 Vamos a ver Faustino Llevando el balón Está en cancha Juan Rodríguez Vamos a ver Manolo Muy bien Faustino Maki Dentro Muy bien 1323 Vamos a ver Bueno ha empezado bien El Sandra Vamos a ver Si acortamos distancia Ahí está Diego De Pan Juan Haciéndole Muy bien Ha estado Maki García Cortando ese Ese balón Quedan 11 segundos De posesión Para Alonso Andalucía Ahí está Navarro Que lo va a intentar Se ha quedado solo Bueno Menos mal David Kuhl Ese rebote Ahí está Faustino Faustino Vamos a ver Manolo Rodríguez Iniciando el contraataque Del Sandra Vamos a ver Cómo lo busca Faustino A David Qué pena Vamos a ver No se puede fallar Todos esos balones Esos dos rebotes Qué pena Ahí está Diego De Paz De Sierra Manolo Tres segundos De nuevo En cancha Todo El once Andalucía Que había puesto La tienda de campaña Vamos a ver Vamos a ver De nuevo Ocho minutos Para el final Del primer tiempo Que no le entra Hoy a Manolo Vamos a ver Juan Juan No le entró Tampoco Ese balón Qué pena Debemos haber acortado Ya a distancia Y este equipo No se le puede dar Mucha vida Porque Navarro Que se podía callar Un poquito Navarro Se podía callar Un poquito Y ahí está Ese tiempo muerto Que nosotros Vamos a aprovechar Para ser Un pequeño alto En el camino La Federación Insular De Vela De Gran Canaria En colaboración Con la Fundación DISA Te invita a navegar Este verano Participando En los diferentes Campamentos Y Campus Que te ofrecen Las escuelas De Vela Juan Carlos I En Las Palmas De Gran Canaria Y Joaquín Blanco Torrent En Puerto Rico Además de las enseñanzas De Vela Habrá otras actividades Como kayak Juegos Y talleres Que te harán pasar Un verano inolvidable La variedad De cursos Campamentos Y Campus Ofertada Te permitirá elegir De acuerdo A tus preferencias Para información E inscripción Llámanos Al teléfono 928 291 567 O contáctanos A nuestro mail O página web Diviértete navegando El mar te espera Se acabó el tiempo muerto Solicitado por el entrenador Del once Andalucía Vamos a ver si El Sandra es capaz De Bajar de la diferencia De 10 puntos Vamos a ver Ahí está Manolo Rodríguez Está muy marcado Lógicamente Es la estrella De este equipo Ay que pena Estamos perdonando Mucho Es una pena Ahí está Ahí está el jugador Israel Sánchez Que no ha pasado nada De esa caída De paz De paz Rebote Sandra Gran Canaria Y personal Y personal Para Navarro Que es un Jugador Pues bastante Expresivo Vamos a ver Ahí Faustino Padrón Llevando el balón Manolo Rodríguez Manolo Rodríguez Vamos a ver La presión Del once Andalucía Le quedan Ocho segundos Para tirar Y un segundo Nada más Bueno Ya ha salido Qué pena Hoy no le entra Nada al Sandra Qué pena Porque Ahí está Diego de Paco Intentando El lanzamiento Ahí está En carrera Navarro Muy bien Manolo Ahí está David Curle Al base A Faustino Padrón Vamos a ver Si marcamos En esta ocasión Muy bien Aro pasado David Curle Que bueno Lo ha hecho Muy bonito Y estamos ya Debajo De los 10 puntos 15-23 Vamos a ver Si seguimos En esa tónica Muy bien Ese balón Será para El Sandra Gran Canaria La precipitación De Navarro El jugador Que habla mucho Y se le va la fuerza A veces por la boca Vamos a ver Ahí está Faustino La afición Como ven Bastante ruidosa Estamos en este encuentro Ay qué pena Faustino A punto de perder Ese balón Vamos El Manolo Hacia Faustino Ahí Debemos Coger a los pibos También Personal de Manolo La reconocida Lógicamente Manolo Rodríguez El internacional Gran Canario Ahí está Navarro De paz Buscando La posición Ahí está Navarro Que lo va a intentar De 6-25 Y balón Que será Para Maqui Ahí está Manolo Manolo Rodríguez Recibe la presión Vamos a ver Maqui 5 segundos 4 segundos Han estado despistados Con el tiempo Maqui No se había dado cuenta Que se habían consumido Los 24 segundos Ahí está la afición Vamos a ver Está Navarro Con el balón El juego del Lons Andalucía Que pasa nada más Que por dos jugadores Navarro Y Diego de paz Pero hacen El resto hace una buena labor De estorpecimiento Y balón para David Curle Vamos a ver Ahí está Faustino Israel Sánchez Que lo está Que está Bloqueando a Manolo Vamos a ver Bueno Cuántos balones Se han fallado En esta En este partido Por parte del Sandra Bueno Ahora ha hecho de todo ahí Muy bien Faustino Si vía la personal De Faustino Padrón Ahí está Navarro Que lo intenta A Diego de paz Balón Para David Curle Que está Bueno Pues muy bien En ataque Perdón En defensa Pero en ataque El Sandra No lo está haciendo Muy bien Que es el problema Pero en defensa Se está cerrando En este segundo cuarto Vamos a ver ahora Es que se sale Se sale todo Se sale todo Es increíble Increíble Como no entra nada El Sandra No le ha entrado nada Vamos a ver Se va a intentar Ya está David Curle El saque Vamos a ver si el Sandra Se pone las pilas En ataque Y sobre todo Que hay más Bueno Partido no se mueve Y se sigue sin moverse Muy bien David Curle Que no deja Ni un solo balón Que entre Vamos a ver Bueno Había ido de todo Yo creo que a Faustino Padrón le han hecho Una falta personal Y Diego de Paz Que quería hacer Una floritura No le ha salido Y ya está pidiendo El entrenador Del once Andalucía Tranquilidad No se mueve No se mueve El marcador 15-23 A falta de 2'57 Para el final De este primer tiempo Vamos a ver Sandra de nuevo Con el balón Ahí está Manolo Rodríguez Que recibe la presión De Vamos a ver Ese lanzamiento De tres Que no entra Balón para Balón para Balón para El estadio de Paz Que lo va a intentar Y ahora sí, no ha perdonado, 15-25 Se han perdonado muchos balones al Sandra Ahí está Maki, vamos a ver, Faustino Hay que anotar, hay que anotar Hay que anotar, vamos a ver ahí, vamos a ver Maki Bueno, 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 bueno El equipo está desquiciado En ataque, es una pena Bueno, se ha dado de todo Y el rebote lo ha cogido Navarro Y hay un tiempo muerto solicitado por Domingo Gil Y nosotros, como no, recordamos marcador 15-27 La Federación Canaria de Motonáutica Con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines Te invita a obtener la licencia de navegación En colaboración con la Academia Surge Y el Centro de Reconocimiento Médico Scalerita También podrás obtener el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo PER El Patrón de Navegación Básica PNB y Patrón de Yate Clases prácticas con embarcación especializada Y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado La Federación Canaria de Motonáutica El Club Natación Las Palmas Te invita a aprender a nadar de la manera más divertida posible Las disciplinas de natación Sincronizada Water Polo Siendo el único club de natación en Gran Canaria Con una sección de natación adaptada También podrás participar en los diferentes campus de verano Que además de las enseñanzas deportivas Se complementan con actividades de idiomas, serigrafía, etc. Para concentraciones y stage Información en el 610-897-696 Te estamos esperando Llámanos al teléfono 928-24-7410 Club Natación Las Palmas La ilusión del futuro Ha terminado el tiempo muerto Que solicitaba Domingo Gil 15-27 Vamos a ver si el Sandra es capaz de recortar diferencias Faltan dos minutos para el final del primer tiempo Y bueno El 11 Andalucía Que tampoco está No ha podido hacer su juego Gracias Como no a la defensa del Sandra Gran Canaria Y sin embargo en ataque Bueno pues No se ha estado muy acertado Se han salido balones Del aro Y bueno vamos a ver Vamos a ver si acortamos diferencias Porque es increíble estar a 15 puntos el Sandra Vamos a ver Bueno muy bien Faltino Ahí está la presión del Sandra En toda la cancha Diego de Paz Navarro que va a entrar hasta abajo Y lógicamente 17-29 12 puntos de nuevo El 11 Andalucía Vamos a ver Manolo Rodríguez Y Lo va a contentar de 3 Ahora sí 20-29 Bonito triple de Manolo Lo buscó bien Vamos a ver la presión Manolo Diego de Paz Navarro que está buscando la posición Diego La presión de Juan Rodríguez Y personal De Juan Lógicamente Serán dos tiros libres Para Navarro Falta de 47 segundos 20-29 Después de ese triple Qué pena Que no se ha estado un poquito más acertado en ataque Ya que si no El marcador sería diferente Vamos a ver ahora Primer tiro libre Que entra Alonso Andalucía Le entra todo Ahora el segundo tiro libre Rebote Bueno Ese rebote Había que cerrarlo Y se dan dos tiros libres Para Diego de Paz Bueno le va a salir la jugada redonda Le va a salir la jugada redonda Vamos a ver Si falla Que no suele fallar este jugador El gran jugador del once Andalucía Primer tiro 20-31 Se va a volver a los 11 puntos de diferencia Vamos a ver El Sandra Y balón que será Bueno menos mal 42 segundos le quedan al Al este Primer tiempo Y Y de Jeffo Bueno 24 Para el Vamos a ver Ahí está Faustino con el balón Bueno ahí estaba muy precipitado Faustino Bueno pues Vamos a ver Vamos a ver Ahí recibe Bueno no Que pena Esa canasta De 6'25 Y que no se la han conseguido 20-33 De 13 puntos La distancia La diferencia Nosotros Vamos a hacer Pequeño alto Volvemos ya En el segundo tiempo Hasta ahora El club natación Las palmas Te invita a aprender A nadar De la manera Más divertida Posible Las disciplinas De natación Sincronizada Waterpolo Siendo el único club De natación En Gran Canaria Con una sección De natación Adaptada También podrás Participar En los diferentes Campus de verano Que además De las enseñanzas Deportivas Se complementan Con actividades De idiomas Serigrafía Etcétera Para concentraciones Y Stage Información En el 610 897 696 Te estamos esperando Llámanos Al teléfono 928 24 7410 Club natación Las palmas La ilusión Del futuro Nos encontramos Ya en la segunda parte Bueno Recordamos El marcador 20 33 Y bueno Vamos a ver Si el Sandra Gran Canaria En esta segunda parte Sobre todo En ataques Está más acertado Se han fallado Muchos balones Yo creo que La diferencia No es tan grande Entre estos dos equipos Hoy En el parque Del García San Román Pero bueno Vamos Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Ahí Manolo Hacia David Curle Contra Tablero No entra Vaya mala suerte Que tenemos Ahí está Diego De Paz Conduciendo el balón Del 11 Andalucía Navarro Los dos jugadores Que lo va a intentar De C25 Y bueno Ahí está Le ha quitado el balón A A Faustino Y ha marcado Su 20 35 Vamos a ver Si cerramos Ese rebote También hay que reconocer Que no hay No tenemos recambio Vamos a ver Ahí Bueno De todo ha habido Ahí Ha recibido De todo Manolo Personal de Navarro Navarro dando instrucciones Primero de tiro libre Que tampoco entra Hoy estamos Gafados Vamos a ver Manolo Ahora sí 21 Punto número 21 Para el Sandra Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Esa defensa Del Sandra Vamos cerrando Está entrando Hasta abajo Vamos a ver Si cerramos Muy bien Manolo Muy bien Manolo Personal de Zarzuela Ahí está Ahí está El canto Del Pío Pío Vamos a ver Si el Sandra A corta diferencia 849 Para el final De este tercer cuarto Muy bien Manolo Ahí Intentando buscar Vamos a ver Ese lanzamiento De C25 Dentro Espectacular Espectacular Manolo Rodríguez Dando muestra De su calidad Ahí está El punto 24 Para el Sandra Vamos a ver Navarro que quiere Devolverle la moneda Y no lo va Y bueno Pues acaba de Anotar Si se le da facilidad Pues Diego No perdona 24 37 Vamos a ver Maki Que va con el balón Ahí está Lara Haciéndole Manolo De nuevo Ahí yo creo Que fue una Fue personal De Zarzuela Faustino Ahí está Diego De Paz Muy bien Balón Que será Para Alonso Andalucía Yo creo Que recibió Una Una falta En ese lanzamiento 625 Manolo Rodríguez Vamos a ver Ahí está Navarro Navarro Que va a intentar Menos mal Vamos a ver El contraataque Del Sandra Ahí está Maki García Vamos a ver A buscar Al base A Faustino Padrón Manolo Vamos a ver Manolo David Curle Vamos a ver Qué pena Qué pena Este jugador Balón Que será Fuera La pena De este hombre De este jugador Sudafricano Y en ataque Buen reboteador Falta un poquito Más de afinación Un poquito Más de acierto En el ataque Vamos a ver Maki Vamos a ver Maki Ahí está Manolo Faustino Dentro Vamos a ver Ahí viene Contratablero Es Faustino Que hoy está haciendo Un partido Memorable Este jugador El base Del Sandra Gran Canaria Anotando en ataque Y personal De Pablo Zarzuela Muy justa Muy justa Ah bueno Pues se le ha encantado Al revés Sí No Sí Bien Para Pablo Zarzuela Era balón Para el Sandra Vamos a ver Y ahí ha habido De todo Los zarzuelas Que los ven ahí Los dos zarzuelas Los gemelos Del sur Vamos a ver Vamos a ver 26-37 11 puntos Se ha reducido La diferencia Vamos a ver Faustino Hacia Manolo Personal De zarzuela Los zarzuelas Que están cargándose De personales Y no hay explicaciones Que valga Porque lógicamente Este árbitro Bueno No se casa con él Vamos para allá Con ese balón Para David Curle Vamos a ver Manolo Muy separado Del aro Vamos a ver Maki Intento 6-25 Dentro Muy bien El Sandra Que despierta 29-37 8 puntos El 11 Andalucía Que se pone ya Nervioso Navarro Que hará La guerra particular Navarro Que hará La guerra particular De paz Que bueno De paz no falla Que pena Pues bueno Pues vuelven Los 10 puntos De diferencia Que pena Porque Se había reducido La diferencia A 8 puntos Vamos a ver Faustino Manolo Que Está buscando El aclarado Bueno Ahí Navarro Hace de todo Bueno Menos más Que no ha habido Bueno Muy bien David Curle Muy bien 31-39 Sandra Que está jugando Un tercer cuarto Falta de 5-20 Muy bonito Vamos a ver 8 puntos Vamos a ver La defensa Del Sandra Navarro Que lo quiere hacer Solo Y lo hace No se le puede Dejar entrar Con esa facilidad 31-40 31-41 10 puntos De nuevo Vamos a ver Sandra Sandra Que Aquí no se doblega Nadie Vamos a ver Manolo Sacando su casta De jugador Excepcional Ahí está Manolo Buscando balón Vamos a ver Faustino Bueno Qué pena Qué pena Esos balones Que se Pierden Que sirven Para el contraataque De nuevo 12 puntos Vamos a ver Sandra Que está jugando Mejor en ataque Vamos a ver Manolo Que también hay que decir Que está lesionado Que tiene Una sobrecarga En los hombros Y bueno Por eso se está notando En esta noche De hoy Vamos a ver Faustino Ahí le estaba Vale La canasta Muy bien Dios Mío Cómo lo ha hecho Faustino Padrón Y ahí ha recibido Una personal De Pablo Sarzuela Increíble Coge su propio Rebote Qué pena Ahí ha recibido Una personal De Sarzuela Faustino Padrón Que no ha visto El árbitro Qué pena Porque No estamos Cerrando El contraataque Sobre todo Los segundos Los segundos Tiros Vamos a ver Faustino No lanza Se le queda corto Qué pena Faustino Que está siguiendo Un partido También muy bonito Ahí está El once Andalucía 325 Para el final Del tercer cuarto Navarro Este hombre Lleva ahí Tenía la tienda De campaña Hace Pues Diez minutos El Sarzuela Tenía la tienda De campaña Puesta Vamos a ver Qué pasa Aquí Manolo Que está buscando El lanzamiento De 625 Muy bien Tenía tiro adicional Para Maki Hay un cambio Saldrá Navarro Por Salas La tercera De Navarro Muy bien Maki Se vuelve a los 11 puntos 257 Para el final Del tercer cuarto Sandra está ahí En el encuentro Una pena Que se haya fallado Tanto tiro Vamos a ver Ahí Diego De paz Que ahora está solo Diego Que lo va a hacer solo Gonzala Hombre Increíble Lo que no le ha entrado Al Sandro Le entra todo Al Alonso Andalucía Qué pena Vamos a ver Ahora Con Navarro sentado Se va a notar Vamos a ver Manolo Lanzamiento De 625 Dentro Espectáculo De Manuel Rodríguez Que estamos Presenciando 36 Personada De Vicurli 39 49 Espectacular El lanzamiento 625 De Manuel Rodríguez Qué tercer cuarto Está haciendo El Sandra Si hubiera jugado Así en los otros Cuartos Hubiéramos estado Por delante Con diferencia Vamos a ver El Sandra Que se está Gastando A Diego No se le puede Dejar lanzar Como está lanzando Porque Diego No falla Hay que No se le puede Dejar lanzar Como estaba Lanzando Domingo Gil Que se lo Reprocha A sus jugadores No se puede Dejar lanzar A Diego De Paz Con esa facilidad Que lo hace Porque Muy buen Lanzador Vamos a ver Ahí ha recibido Una personal De Zarzuela Que el árbitro No ha visto Y muy bien Ese lanzamiento Que los Zarzuela Pues son muy musicales Pero Bueno No los cogen Vamos a ver Ahí está 1'45 39'51 Vamos a ver Maki García Personal De Lara Pero Uy qué pena Vamos a ver Faustino Muy bien Recupera ese balón Faustino Vamos a ver Faustino Qué pena Como se Bueno Recoge Recoge Personal Como recogía Ese balón Faustino Dentro Del área Del 11 Andalucía Y serán Dos tiros libres Para Faustino Padrón Vamos a ver Se le ha quedado corto Se le ha quedado corto El lanzamiento Vamos a ver Segundo tiro Faustino Vamos a ver Si es capaz De anotar Muy bien 40'51 1'25 Para el final De este tercer cuarto Vamos Ahí están Los Arzuela Recital De bloqueo Llega Solo Hasta abajo Bueno Ahí no le está Saliendo La defensa Qué pena 12 segundos Quedan Para Final De este Vamos a ver 6 segundos Vamos a ver Vale Bueno No Yo creo que no Había tocado Eso no puede ser Yo creo que El balón está en el aire Bueno Había habido de todo Y encima Pues va a lanzar Bueno Menos mal Recoge su propio rebote Salas Bueno Y este hombre Qué hace ahí Debajo del Aro Hombre Hace Hace ya media hora Que está ahí Vamos a ver Faustino Faustino con inteligencia Hay tiempo Todavía Y personal De Lara Tirarán Tirará David Curle Dos lanzamientos Trece segundos Para finalizar Este Tiro libre Estamos mal Qué pena Porque se ha jugado Este tercer cuarto Muy bien Reconoce la personal Manuel Rodríguez Banda Será para el once Andalucía Nueve segundos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En el 53 Hacemos el alto Y ya llegamos Al último cuarto Del encuentro La Federación La Federación Insular De Ajedrez De Gran Canaria Te invita a practicar A través del entretenimiento Y aprendizaje El deporte más completo Para tu formación humana El ajedrez Además de otros beneficios Te ayudará a potenciar Tu rendimiento escolar Las concentraciones Y escuelas de ajedrez Impartidas por los clubes Y la propia federación Te permitirán adquirir Un nivel que te iniciará En el divertido espacio De la competición Vive nuevas experiencias Y amistades A través del apasionante Mundo del ajedrez Pídenos información En la Federación Insular De Ajedrez De Gran Canaria Teléfono 928-335-538 Diviértete Aprendiendo Y practicando ajedrez La Federación Insular De Vela De Gran Canaria En colaboración Con la Fundación DISA Te invita a navegar Este verano Participando en los diferentes Campamentos y Campus Que te ofrecen Las Escuelas de Vela Juan Carlos I En Las Palmas De Gran Canaria Y Joaquín Blanco Torrent En Puerto Rico Además de las enseñanzas De Vela Habrá otras actividades Como kayak Juegos y talleres Que te harán pasar Un verano inolvidable La variedad de cursos Campamentos y Campus Ofertada Te permitirá elegir De acuerdo a tus preferencias Para información Para información Y inscripción Llámanos al teléfono 928-291-567 O contáctanos A nuestro mail O página web Diviértete navegando El mar te espera Último cuarto Vamos a ver si el Sandra Es capaz De acortar distancia 40-53 Vamos a ver si el Sandra En este último cuarto Cierra esa defensa Y el ataque Bueno pues Nunca se sabe Ahí está Diego de Paz Que va a intentar lanzar Tres segundos Menos mal Bien Ahí está Manolo Manolo Rodríguez Llevando el balón Vamos a ver Faustino Padrón Manolo de nuevo Lanzamiento de tres Dentro Espectacular este jugador Cómo está consiguiendo Estas canastas De 6'25 Que está permitiendo Al equipo Bueno pues Mantenerse en el partido 43-53 9'21 Para el final Del primer tiempo Contra Tablero Muy bien Rebote David Curle Manolo Rodríguez Vamos a ver Qué pena Qué pena ese balón De la presión Del 11 Andalucía Que no ha salido a salir Ahí está en tres segundos El jugador Estaba en tres segundos Antes de caerse Vamos a ver Balón para el 11 Andalucía 19 segundos de posesión 8'45 43-53 10 puntos Vamos a ver Si somos capaces De bajar Vamos a ver La defensa Digo de paz Que va a intentar A Zarzuela Y bueno Muy bien David Curle Vamos ya Vamos ese Vamos el contraataque Del Sandra Vamos a ver Maki que para Un poco Es que Bueno Es que Lo de Zarzuela Es mucho Lo de Zarzuela Los Zarzuela Estos son Increíbles Ahí está La cuarta Personal De Pablo Zarzuela Perdón De Alejandro Zarzuela Los gemelos del sur Ahí está Maki Manolo Vamos a ver No lo quieren dejar Tirar De ese 25 Qué pena Ahí Muy bien Maki Vamos a ver Zarzuela Si falla No falla Qué pena Qué pena Se podía haber Marchado Por debajo De los 10 puntos Bueno Pues vamos a ver Seguimos Sandra Gran Canaria En el partido No lo quieren dejar Tirar Vamos a ver Manolo Qué pena Ahí Ahora no ha salido Se ha quedado Bloqueado Manolo Muy bien Ha estado Juan Rodríguez Ahí Ahí está Manolo El contraataque Ahí ha habido Algo Con el tiempo Había habido El tiempo No sé Como No habían transcurrido Esos 24 segundos Ahí es lo que están Discutiendo Domingo Gil Ah no Que claro No han pasado 24 segundos O sea Bueno Pues le crecen Los enanos Al Sandra Balón Para Bueno Han aprovechado Los jugadores De la Andalucía Para tener un tiempo Un tiempo muerto Que se han tomado ellos Mientras se Reclamaba A la mesa Qué pena Qué pena Porque Se estaba a punto De Está Navarro En cancha De nuevo Vamos a ver El Sandra Muy bien Ahí está Personal de Navarro Cuarta falta personal Lo ha Ha estado Maki Que se ha Enfadado Porque recibía Toda clase de abrazos Con Navarro Y la tercera Perdón De Navarro Pensé que era la cuarta Ahí está Fautino Manolo Qué pena Qué pena Ese lanzamiento No hay rebote Vamos a ver David Ahí ha habido De todo Y Lara Que estaba Bueno Preparando Para anotar Se van A los 14 puntos Qué pena Porque se tenía 43-57 Se había reaccionado Bien Muy bien Muy bonita Jugada de Manolo 45-57 Vamos Hay partido Todavía 6-07 Hay partido Todavía Vamos a ver No se le puede dejar Tirar A A Diego De Paz Personal De Juan Rodríguez Serán Dos tiros Libres Para Navarro Tercera Falta Personal De Juan Rodríguez Primer tiro Libre Que Que funciona Y marca 45-58 Y segundo tiro También Pues bueno Pues se vuelve A los 14 puntos Vamos a ver Si el Sandra Sigue ahí En el encuentro Vamos a ver Faustino Bueno Nos han aclarado En los pases Vamos a ver Hay que acortar Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Maki Vamos a ver Ahí está A David Curley Bueno La personal es Intencionada Esa personal es Intencionada Esa personal es Intencionada Pero no Como verán Los jugadores Del Del 11 Andalucía Que están Bueno pues Para acompañar A Navarro Y de paz Bueno Curley Que los tiros Libres Pues bueno No ha estado Afortunado En la tarde De hoy Vamos con El segundo Tiro libre Y ahora Si 45 46 59 13 Puntos Vamos a ver Hay partido Todavía 5 13 Vamos a ver Si cerramos Esa defensa A Diego De Pan No le permitimos Tirar Balón Para David Curley Muy bien El rebote De Maqui En esta ocasión 48 59 11 puntos De diferencia Vamos a ver 4 y medio Para el final De este De este Encuentro Diego De paz Que va a entrar Hasta abajo Se iba cayendo Maqui Cuarta falta Personal De Maqui García Vamos a ver Buscando El aclarado Diego De paz Ahí está Faustino Presionando Muy bien Este jugador Gran Canario Ahí va a tirar Ale Y rebote David Curley Qué pena Se le ha ido Navarro De nuevo Con el balón Hay que asegurar Los balones De rebote Vamos a ver Diego de paz Que lo lanza Y Diego No falla En esa distancia Qué pena De nuevo Los 13 puntos 48 61 3 48 Vamos a ver Vamos a ver El Sandra Muy bien 51 61 Otro triple De Manolo Rodríguez Qué bueno Ha hecho Un festival De triple 10 puntos De diferencia Nada más Vamos a ver Si somos capaces De bajar De 10 puntos Ahí está Navarro Que lo intenta Y balón Será para Maqui Ahí está Faustino Iniciando el contraataque Ahí está Manolo Rodríguez Muy bien Muy bien Pues estamos Por debajo De los 8 puntos 53 61 8 puntos Nada más De diferencia 3 minutos Vamos a ver Si la defensa Del Sandra Sigue así Diego de paz No se le puede dejar Solo Tirar No se le puede dejar Tirar Y menos A Navarro Qué pena Vamos a ver Sandra De nuevo Ahí estaba La presión De los Andalucía Y la personal Vamos De Israel Sánchez Que encima Hay que fastidiarse Estos jugadores Que están Bueno pues Para interrumpir Vamos a ver Ahí está Manolo Manolo Que está buscando Ese lanzamiento Ya tiene como 4 jugadores Vamos a ver David Qué pena David Vamos a ver Si corta Ese balón Muy bien Manolo Muy bien Manolo Ahí está Cortando Ese ataque Ahí está Faustino No se lanzaba Lógicamente De 6'25 Faustino Si hubiera tenido Ahí está Ahí está Vamos a ver Manolo Que lo sigue buscando Vamos a ver Manolo Que lo sigue buscando 7 segundos 1'54 Para el final Vamos a ver Ahí está Diego de Paz Que espera Que vengan Sus jugadores Ahí está Navarro Diego Que va a lanzar Solo Y bueno Pues va fallado Qué bien Qué pena 1'37 53'63 Navarro Que lo va Contra tablero Muy bien Ahí está Balón Maki David Curle Que ya inicia El contraataque Ahí está Faustino Que va solo Debajo del aro Muy bien Pues 8 puntos La diferencia Tiempo muerto Solicitado Por el entrenador Del once Andalucía Nosotros hacemos Un corto En el camino La Federación Canaria De Motonáutica Con la experiencia De la expedición En exclusiva De los titulines Te invita a obtener La licencia De navegación En colaboración Con la Academia Surge Y el centro De reconocimiento Médico Escaleritas También podrás Obtener el título De patrón De embarcaciones De recreo PER El patrón De navegación Básica PNB Y patrón De yate Clases prácticas Con embarcación Especializada Y teóricas En nuestras aulas Con profesorado Homologado La Federación Canaria De Motonáutica Te ofrece Curso de monitor De flyboard Y monitor De motonáutica La Federación Canaria De motonáutica Es la única Autorizada Para renovar El titulín Que sigue estando En vigor Visítanos En León Y Castillo 313 Primero Delecha En Las Palmas De Gran Canaria Y en Santa Cruz De Tenerife En la Dársena Pesquera Nave 18 Federación Canaria De motonáutica La de siempre En la expedición De titulaciones Náuticas El Club Natación Las Palmas Te invita a aprender A nadar De la manera Más divertida Posible Las disciplinas De natación Sincronizada Water Polo Siendo el único Club de natación En Gran Canaria Con una sección De natación Adaptada También podrás Participar En los diferentes Campus de verano Que además De las enseñanzas Deportivas Se complementan Con actividades De idiomas Serigrafía Etcétera Para concentraciones Y Stage Información En el 610 897 696 Te estamos esperando Llámanos al teléfono 928 24 7410 Club Natación Las Palmas La ilusión Del futuro Bueno pues Más emoción Imposible Ha tenido que pedir Tiempo muerto El entrenador Del 11 Andalucía No lo ha tenido claro Y es una pena Que no se haya Acertado En el tiro Porque hubiéramos Estado por delante 55-63 1-24 Bueno En baloncesto Nunca Está todo dicho Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Marcando jugada Diego de Paz Diego de Paz Vamos a ver Ahí está Se queda Israel Y bueno Dentro Qué pena Vamos a ver Si es capaz Si es capaz El Sandra Vamos a ver Ahí está Bueno Faustino Faustino Que recibe De todo Vamos a ver Ahí es una personal De Israel Manolo que está Desquiciado Porque Efectivamente Ha recibido Más de una personal Bueno Vamos a ver Si cerramos A Diego Que entra solo Bueno Bueno Ahora no han visto Nada Ahí está Faustino Muy bien De nuevo 8 puntos La diferencia Vamos a ver Vamos a ver 11 segundos Final del encuentro Final del encuentro Más emoción Imposible Señoras y señores Yo creo que hemos Presenciado Un buen partido Sobre todo En los dos últimos Cuartos El Sandra Ha estado A punto Si hubiera estado Un poquito más Acertado en ataque De ganar Este encuentro El Sandra Tiene equipo A pesar de Sus limitaciones Económicas Y de que este año No podía hacer Ningún tipo de fichaje Nosotros Señoras y señores Gracias por la atención Prestada Recordamos Marcador Sandra Gran Canaria 57 11 Andalucía 65 Hasta una próxima Retransmisión Hasta siempre